Nini dice, esto cuenta como fanart, no me cancelen. Pero no le quites las nalgas a mi personaje. Esto no es fanart. Esto es ahora, esto es lo que va a pasar ahorita, en cualquier momento. Pregunta serie, ¿esto es un personaje femenino o esto es un personaje masculino? Dipshit dice, depende del día. Ok, este, ok, vamos a pretender, ok, voy a asumir que este es un cuerpo más masculino. Así es, voy a asumir su género. Muchísimas gracias por el follow. Independientemente de todo, tienes aquí un problema. ¿Cómo sé que la cabeza estaba demasiado pequeña? Ok, primero que nada, yo comparo siempre la altura de la cabeza, que es esta de aquí. La cabeza como que cabe adentro del brazo, si se dan cuenta. No es de la misma longitud, es ligeramente más pequeña, porque cabe aquí adentro. Y también me guío por el tamaño del tórax. Normalmente el tórax mide como 1.2 a 1.5 cabezas. Esta es una persona de cero IQ que no está suscrita a Not Perera. Eso es lo que pasa cuando está suscrita a Not Perera. Son ustedes dibujando en Clip Studio Paint. Son ustedes dibujando en Roblox. El problema realmente nada más es esta pose de acá, que está muy recta. Fíjate cómo están alineados tus hombros con tu cadera. Entonces realmente la pose aquí, un rectángulo ahí. Hay dos tipos de formas que siempre deben de buscar en las poses. Una es como una C. Y otra es como una S. Vamos a moverlo para enfrente. Vamos a girarlo ligeramente de esta manera. Si solo lo girara, realmente no cambia nada. Siguen como alineados y sigue poco dinámico. Entonces de nuevo estoy empujando esto ligeramente para enfrente. ¿No? Algo así. Y voy a agarrar la pelvis. La voy a girar ligeramente para acá. Ahora, aquí lo vamos a dejar ambiguo. Pero solo como referencia y para recordarles a todos. De la anatomía normal y cómo funciona. O sea, una vez que sepan esto, lo pueden modificar a su gusto. Este hueco solo es posible en la anatomía de mujeres. Esto no es posible en hombres. En los hombres no hay este hueco. Porque la pelvis es más angosta. Depende de la persona, ¿no? Es el tamaño de este hueco. Nunca lo hagan así. Luego veo gente que literalmente no pone un hueco. Pone una caverna entre las dos piernas. Esto no. Es de hecho bastante pequeño. Mujeres. No es de a huevo tampoco. Este hueco en tres cuartos básicamente nunca se ve. O sea, sí se puede ver. Pero es un caso muy, muy, muy extraño. O sea, lo que podemos hacer, de hecho, es lo que sí se va a ver. Como la parte de atrás, que es como la nalga. Fíjate cómo aquí la bubi. La tienes como a la mitad. La tienes como en partes iguales, ¿ya viste? Si quisieras que se viera más claro, que es... La parte de abajo como nada más se mete ligeramente de esta manera. Las caderas también las podría hacer un poquito más... No, no lo hagan, Ot. Ahí está, sí me gusta más el cuerpo. Voy a sacar nada más tantito este huesito. Llegó el momento. No, 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 no. No hay un nut. No, 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 no. Este es Evil Nut Perera. Evil Nut Perera no le quita la nalga a su dibujo. Y de hecho, hasta se dan cuenta que le indiqué nalga. Le indiqué la nalga trasera aquí. Evil Nut Perera quita hombros. De hecho, Evil Nut Perera se dieron cuenta. Ok. Quitó algo más. Le quitó chichi. ¿Qué está pasando? Scarlett Johan. A ver, acabo de ver su dibujo. El rendereado me encanta. Muy bien. Lo que me causa conflicto a mí, personalmente, tienes como un choque de proporciones. Como que quieres dibujar las chivis, pero les dibujaste cuerpo de ser humano normal. Cuando dibujen chivis, yo recomiendo quitarle detalle lo más posible a las articulaciones en general. Las muñecas, los codos, las rodillas. Por ejemplo, que el codo no sea muy delgado. Lo hago como muy grueso. Pero igual no hay como mucha diferencia aquí en este... Fíjate en el grosor de la mano y el grosor de la muñeca. Por ejemplo, aquí también tienes como la cadera muy separada de esta manera. Chancey, solo dos líneas. Para simplificar todo un poquito más. El dibujo sí está precioso. Y por eso no te estoy diciendo que lo cambies. Solo es para alguien que quiera. O sea, si a ti te sirve, esa es mi opinión. Y si alguien está interesado en dibujar chivis, yo creo que le puede servir. Esto sí es algo que se ve raro. Al tener la cabeza tan grande, como que tu cuello se ve demasiado... frágil. Se ve muy chiquito. Entonces yo lo que haría, de hecho, es con el estilo que tú estás manejando, Chancey, agarrar toda la cabeza. Y bajarla un poquito. Casi, casi que no se vea el cuello. Que se vea el cuello lo menos posible. Vamos a explicar esto de nuevo, porque... Ok, ¿ven este cacho de aquí? Quiero que esto resalte más. Lo selecciono. Pongo Control-U. Y le voy a subir toda la saturación. Y le voy a subir la luminosidad. Se va a ver así. ¿Ya vieron? Se ve culerísimo, porque se ve como este borde horrible. No queremos eso. Queremos que se vea como mejor. Que se vea como más suavecita la selección. Entonces en una capa encima... Voy a pasar el aerógrafo de esta manera. Y en la miniatura de aquí... Le voy a dar Control-Click. Esto selecciona la capa. La borro, porque ya no la necesito. Solo tengo la selección. Y ahora, si hacemos exactamente lo mismo... Si subimos la saturación... Van a ver como... Se ve mucho mejor, ¿ya vieron? Se ve como más este... Como que hay una transición entre el área seleccionada. Es como... Gracias, gracias. Se dibujó como Influencer y se dibujó como Not Perera. Ciudadano Promedio. ¿Cómo estás? ¿Y cómo nos encontraste? Bienvenido. ¿Papá Luchan? ¡Oh! ¿Papá Luchan? Ok, pregunta. ¿Papá Luchan usa el mismo leotardo? Es que no lo dibujó completo. ¿Papá Luchan usa el mismo leotardo que Lulucó? Menitros, acabo de terminar este dibujo. Que me llevó como una semana por tanto detalle del metal. Mencionaste que debería probar con poses más dinámicas y lo intenté aquí. Por cierto, estuve experimentando técnicas. El detalle del metal... Poca madre. En general, todo muy bonito. Una de las cosas que quiero mencionar aquí es que... Sí es una pose dinámica. Pero creo que podría ser todavía más dinámico esto. Creo que relativamente sigue medio tieso. Voy a tomar esta pierna y la voy a aventar mucho más para atrás. ¿Ok? Y esta pierna, de nuevo, la voy a mandar un poquito más hacia atrás. Entonces, toda esta parte es más recta. ¿No? Esto me gusta mucho. Este brazo me encanta. Esta lanza creo que está muy abajo. La voy a inclinar ligeramente más. No la voy a dibujar, nada más voy a poner esto. ¡Qué hueva! ¿Ves esta línea? Aquí realmente esta línea no está pintada. Esta línea es como que se sumerge tantito. Le voy a poner una segunda línea acá. Para mostrar esta profundidad de la pieza. De igual manera, esto nunca va a terminar así como perfectamente plano. Siempre va a tener como estos bordecitos pequeños aquí. Estos se llaman biseles. Biseles es básicamente... ¡Pinche güey de los camotes! ¡No mames! Un cubo nunca va a ser así perfecto. O sea, realmente casi siempre hay como estas pequeñas, ya saben, como caras en medio, rectas. Esto se llama bisel. Estos son biseles. Y al momento de que ustedes dibujen objetos, es muy importante esto. Al momento de transmitir volumen y al momento de hacer sombreado e iluminación, siempre hay que considerar este tipo de cosas. Especialmente en pedazos de armadura como estos. De nuevo, no va a acabar así todo plano. Va a tener como un pequeño bisel acá. Bueno, te pondré el fanart aquí. ¿Sabes cómo le quito la tableta de dibujo a alguien? ¿Cómo hago lo opuesto a un giveaway? ¿Cómo hago un takeaway de tableta? Que checaras la anatomía o la luz verde y la sombra rosa antes de que lo siga coloreando. Yo comentaba que me encanta a mí la combinación entre verde y rosa. Este es el libro que me mandó Sofía la ranita. En 4K, como podrán ver. Ok, me gustan como estos tonitos. Esto lo usé como... En vez de negro, usé como un color más azulado. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar el pelo, el cabello, y lo voy a saturar mucho más. Hasta lo más arriba posible, realmente. Y lo voy a saturar muchísimo. Creo que sí, súper intenso. No tienes una luz muy definida, entonces voy a asumir que viene de la izquierda. Esto es por estas manchas de luz que tienes acá, que vienen de la izquierda. Entonces voy a poner como sombras. Ahorita ya me acordé, la sombra debería ser rosa y la luz verde. Ya me acordé, lo tengo al revés. Lo estaba manejando exactamente al revés. Entonces, de esta manera. Tú empiezas a hacer las sombras directamente con el pincel. Yo os recomiendo que no hagan esto. O sea, pueden. Si se acomodan mejor de esta manera, no los voy a detener. Yo personalmente recomiendo que cuando ustedes hagan sus sombras principales, que lo hagan con colores planos. Una vez que ya tengan esto puesto de esta manera, ahí es cuando yo les recomiendo que ya empiecen a detallar con sus pinceles. Le voy a aventar encima de todo esto la luz verde. Le voy a poner como... Superponer, no. Y a las sombras les voy a poner un poquito nada más de textura. Porque de nuevo está como superplano ahorita. Entonces me voy a ir en los bordes. Y este color lo quiero por acá. Rojillo en el borde. Y finalmente otra cosa que puedo hacer es agregar tonos más oscuros. Por ejemplo... Sonos un poquito más oscuros, como por acá y por acá abajo. Ok. Y finalmente vamos a poner destellos. Ve como los destellos siguen como un arco. Están como acomodados de esta manera. Como que siguen este arco. Aquí también voy a poner unos cuantos. Puedes poner también por acá unos cuantos cabellitos sueltos para que se vea como más detallado. Pero esto es algo de mi estilo. A mí me gusta poner como más pelillos sueltos de esta manera. Lo que a mí me gusta también hacer con el cabello es... Tirar como unos mechones random que rompan como la forma. Entonces uno que venga de acá como hasta acá. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas. Puedes hacer ciertos pedacitos por aquí. Para que tengan mejor separación. Esto es más o menos el... Cómo yo colorearía una ilustración de este tipo. Chao. Antes, después, antes, después. Les digo, este contraste entre rosa y verde a mí me encanta. Es de mis favoritos. Taro el H dice... Veo que lo has descubierto. Y no hay nada que pueda ocultar. ¡Soy Calo! ¡Estoy increíble! ¡Me encanta! Entonces vamos a hacer este dibujo de acá. Es la última retroalimentación del día. Tus hombros y tus caderas están alineados y están perfectamente rectos. Rectos. Esto es una pose aburrida. Lo que tú quieres hacer para hacer una pose un poquito más dinámica es... Eh... Girar todo un poquito. Contrapose o contraposto. Es el nombre por si lo quieren buscar. Es el fenómeno en donde... Si los hombros se inclinan para un lado... Las caderas se inclinan para el otro de esta manera. Fíjate cómo aquí no resalta mucho. Como que no hay mucha curvatura. Está medio aburrido. Te recomiendo que te enfoques más en exagerar un poquito estas formas. Para que todo esto se vea muchísimo más interesante. Para que la silueta sea más interesante. ¿Cómo sabes si la playera se ve así? O si la playera se ve así. A muchos les falla esto. Es tan sencillo como intentar visualizar hacia dónde va el brazo. Si el brazo va para nosotros de esta manera. Ya estamos viendo la parte inferior. La playera se va a ver así. Ajá. Sin embargo, si el brazo va para atrás. Nosotros estamos viendo esto. Pues entonces la playera se va a ver así. ¿Ok? Esto es importante. Y listo. No sé qué más moverle. Aquí la perspectiva que tú tienes... No me voy a meter a la perspectiva. Pero aquí la perspectiva... Está mal. Porque tu personaje lo estamos viendo de frente. Todo tu fondo lo estamos viendo desde arriba. Podríamos modificar absolutamente todo. O... Big Brain. No trabajes más. Trabaja más. Listo. En la que esté en un barandal aquí. Cinco mil y cu. Y listo. Ya tiene sentido. Tu perspectiva. Si quieren salir a la parte del final del video. Pueden compartir aquí en el chat. Lo que quieran compartirle a los chicos de YouTube. Como siempre, muchas gracias a mis mecenas de Patreon. Y un gracias especial a Abraham Aguilera. El Senpai. Gero. Y Sadnaim. Y Kionicolor. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.